Tras la reunión que mantuvieron ayer con el gobierno, vecinos volvieron a ocupar el predio que está en calle Obreros Argentinos y Boer. Señalaron que la reunión no fue fructífera y que van a quedarse aquí hasta que les otorguen una solución. Después de la reunión frustrada que tuvimos ayer en el mediodía, que fue más pérdida de tiempo, que fuimos todos los representantes de la toma, consideramos que fue una tomada de pelo tanto de la ministra como los que fueron a representar a los del IPVU. La única solución que nos dieron, que nos anotáramos en el reprovi, que tuviéramos en cuenta que había 30.000 familias delante nuestro, que a los únicos que les podían dar ayuda urgente ahora, que es la ayuda del alquiler de 6.000 pesos, que no cubre ni la mitad de un alquiler, eran los que estaban más en emergencia económica y social. Y nosotros anoche, ayer a la tarde, nos acercamos a la policía, donde estaba acordonado ahí. Les hablamos, les dijimos que nosotros no queremos represión. Nosotros lo único que queremos es tener el acceso a un terreno, un techo, una vivienda digna, que es un derecho constitucional, es un derecho del niño, que nos tiene que garantizar el Estado, que se está lavando las manos. Entonces, tampoco es cierto que dijeron que los del IPVU nos ofrecieron casa o vivienda o terrenos en la cuenca. Entonces, no es que tampoco sea un capricho nuestro. Este terreno está vacío hace más de 40 años. Cada uno del que tiene uso de razón está vacío. Entonces, no entendemos por qué la municipalidad sigue encaprichada con el terreno, cuando nunca hizo nada. Ayer plantaron una hamaca, un subibaja, plantaron ahí para sacar fotos y después se fueron y se llevaron los juegos. ¿Le dijo algo hoy la policía? No. ¿No? ¿Nada? No, 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 nada. Ellos tampoco quieren problemas. Ellos lo único que nosotros tenemos que entender es que ellos también reciben órdenes. Y bueno, nosotros estamos de un lado y ellos están del otro. Lo único que por ahí ayer a la noche no podíamos transitar por la calle que está ahí de la plaza porque recibíamos piedrazos, pero después se mantuvo tranquila toda la noche. Estuvimos acá con fogatas, carpas y estuvimos en pie de lucha, vamos a seguir. ¿Quién tiraba las piedras? La policía. La policía y hay un montón de compañeros que tienen miedo de salir en los medios, en todos lados, porque han sido despedidos. Por eso el hecho de estar defendiendo un derecho. ¿Y de ayer a hoy hablaron con alguien? ¿Alguien vino aquí después de la reunión de ayer? No, no, estamos esperando todavía que baje alguna autoridad a hablar con nosotros y mientras tanto vamos a seguir resistiendo dentro del predio hasta que nos bajen una solución porque nosotros el problema habitacional lo tenemos ahora, no lo tenemos de acá 30 años. ¿A cuántas familias el gobierno detectó para ayudar con ese dinero que mencionabas? A 38, de 130 que teníamos nosotros acá. ¿Y el resto? El resto, nada. Hay un dato que surge hablando con los vecinos. ¿Puede ser que haya un trato distinto en el otro sector que en este? ¿Puede ser esto? Sí, puede ser porque el otro no fue desalojado. Al otro entró la policía, le tiraron un par de casillas y sacaron fotos y salieron de vuelta y ellos tienen hasta luz ahora.